Vamos a continuar con nuestro ciclo, si modestamente llamado, que pasa en la escuela. Ya entrevistamos a dos compañeras, docentes, investigadoras. Ahora vamos a hablar también con un querido compañero, docente, historiador, sobre esta temática que nos preocupa por esa, digamos, inquietud que tenemos de saber qué les están enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros pibes, en la secundaria, en la primaria, inclusive en la universidad, porque creemos que la batalla cultural no solo será en los medios o en las redes sociales, sino también hay que darla en la escuela, en la formación inicial, y, digamos, siguiente de nuestros y nuestras alumnas. Ernesto Salas, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá Rubén. Bien, por llamar. ¿Qué tal? Un gusto, compañero. María Avelloni, que está también en línea. ¿Ernesto? Buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Gracias, María. Ernesto, veníamos charlando previamente al programa, intercambiando algunas cosas, porque es un tema tan vasto que en un reportaje radial de media horita que vamos a tener, por ahí no abarcamos todo, pero vos venías tomando la entrevista que le hicimos a Esther Levy hace unos programas atrás, la resaltabas mucho porque te pareció muy, muy interesante lo que planteaba la compañera, con este tema que nosotros titulamos, los docentes no son neutrales. Y vos me decías que eso es un tema que no sé si se puede modificar desde el Estado. Yo planteo, yo planteaba, te planteo una discusión que la vuelvo a plantear, que es que a mí me da la sensación de que en algunos países desarrollados hay como un acuerdo, o por lo menos había un acuerdo, porque yo creo que en la modernidad, en estas épocas, en algunos países también han surgido fuerzas que cuestionan eso fuerte. Siempre hubo, yo coincido con vos en eso, pero me da la impresión de que había como un acuerdo entre las clases, entre los partidos de izquierda y de derecha, de una historia como consensuada. Yo tuve algunas experiencias trabajando con españoles acá en la Argentina, que eran de la izquierda española, que tenían como una aceptación de la monarquía y de muchas historias de España, ¿no? Que por ahí, en otros sectores más de la izquierda española, o de las nuevas expresiones como Podemos, no se nota tanto. Pero sí decía que en la Argentina, eso está en discusión entre los sectores de la derecha oligárquica y los sectores populares. Hay una discusión de la historia permanente, de la geografía, de la soberanía. Y vos me decías que a vos te parecía que eso es más general de lo que parece, ¿no? Sí, te decía que me parece que es una cuestión universal el hecho de que se discute el pasado de los pueblos. Puede ser que haya en algunos momentos algún pacto, algún acuerdo, que generalmente es, después de algunos conflictos muy álgidos, de corregir o consensuar algún tipo de acuerdo sobre el pasado, al estilo del pacto de la Moncloa, ¿no? Claro. Como que sucedió en España. Pero la mayor parte de la historia no sería historia sin debate, y en definitiva me parece que hay distintos tipos de etapas que pueden ser más consensuadas. Aquellas que tienen más que ver con el presente o más relativamente cerca del presente son las que tienen mayor debate. Es probable, nosotros tenemos cierto consenso respecto de la guerra de Independencia, de la figura de San Martín, de Breano, a lo mejor hay algunas cuestiones ahí contra, entre Moreno y Saavedra, o de Rivadavia, pero en realidad en principio podríamos decir que tenemos cierto consenso sobre una parte del siglo XIX, más allá, hasta que se llega a la guerra civil, ¿no? Pero, y podríamos decir que también en algún punto nuestra enseñanza escolar, lo que aparece en los manuales, tiene en algún sentido algo de consenso. Voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Generalmente cuando se refieren los manuales del secundario, al conflicto, digamos, al conflicto post-55, los dos gobiernos, el de Frandici y el de Ilia, son tratados en los manuales casi siempre como gobiernos semidemocráticos, ¿no? O, sí, semidemocráticos, o tutelados por las Fuerzas Armadas, sería otra forma de... Una forma suavizada de describirlo, digamos. Claro. Entonces, mientras nadie lo discuta, la cuestión sigue andando. Pero uno podría preguntar sinceramente, ¿no? ¿Qué es ser medio democrático? Si vota la mitad de la población y la otra mitad está prohibida, ¿es medio democrático? ¿Es semidemocrático? ¿Un gobierno en el que una parte de la población no puede votar a sus candidatos? No puede ser nada, nada es semidemocrático o medio democrático. O se es democrático o no se es democrático. Y está habilitado... Y Ernesto, perdón, te interrumpo, ¿está habilitado el docente a dar esos debates? Por supuesto, sí, claro que sí. Digamos, lo que en todo caso genera el consenso desde el punto de vista estatal son los programas. Claro. Existe un programa y a partir de ese programa hay. No, no, no... Nunca podríamos decir que un docente no tenga la libertad de opinión. Y sería una especie de censura directa. Es interesante. Perdón, perdón, quería seguir, quería terminar. No, no, no. Es muy interesante eso que decías vos el ejemplo que ponías, ¿no? Porque a su vez ahí hay un doble inconveniente, ¿no? Porque es un país que va a elecciones sin la fuerza de mayor representatividad, con la fuerza de mayor representatividad proscripta y otros partidos porque tampoco podía acceder a elecciones el Partido Comunista, por ejemplo, y algún otro. Pero a su vez hay una parte de la población que acepta gustosa eso porque detesta al movimiento peronista, con lo cual también esa parte de la población se manifiesta altamente antidemocrática. Ya no es sólo la institución, el Estado el que plantea un hecho antidemocrático o lo plantea como una elección legal. Sino que hay una parte de la población importantísima que acepta ese juego gustosamente. Entonces, es muy complejo. Pero quería hacerte esta pregunta. A partir del año 65 la historia empieza a tener una revisión, ¿no es cierto? Hay una revisión histórica a partir del año 65, mediados de los 60, para no ser tan taxativo, en el cual se empieza a cuestionar la historia mitrista y los conceptos que él introdujo para la conformación unificada de una sociedad que sea homogénea. Hay cosas que nunca logró, pero en alguna medida había ciertos controles. Eso retrocede con los milicos y el avance que hay después del 83, porque después del 83 en todos los gobiernos hubo algún grado de revisión, digamos, en los programas. Hay devuelto un retroceso con el macrismo que incluso ya directamente saca de los billetes las fotos de los próceres discutidos. No, ya directamente te pone un diandú, qué sé yo. ¿Cómo estamos ahora a ese respecto si es que acordás con lo que te estoy planteando? Me da la impresión de que lo de Macri es una transición. Fue un momento específico, ¿no? Porque el neoliberalismo intenta borrar el pasado para construir es un puro presente, Lo que tiene que ver con también otras propuestas ideológicas de la misma corriente. La historia siempre será discutida porque es marco del presente y no hay historia lejana o historia cercana. Tal vez la más cercana que es la que tiene más real y más ligazón con el presente sea un poco más controvertida. pero podemos discutir Rivadavia y estar discutiendo el presente. Podemos discutir... La pregunta sería más bien en el caso de los manuales que eso lo hemos planteado los historiadores es porque la mirada es de un solo sector de clase y no aparecen los sectores populares como historiados dentro de lo que sería por ejemplo el siglo XIX. corriente que ha empezado a tener mayor fuerza en los últimos años a partir de los trabajos de Ricardo Fratkin de de Melio etc. ¿no? de de no podemos llamar pero bueno pero bueno efectivamente hay allí una mirada lo que vos preguntabas es ¿en algún momento se puede dejar de discutir la historia? Yo creo que no. Yo creo que puede haber momentos en los cuales haya una suerte como de olvido o una suerte de meseta como fue el caso del fin de la historia de Fukuyama pero todos esos intentos terminaron siempre controvertidos con la realidad porque nosotros discutimos siempre el pasado porque en realidad lo que estamos discutiendo es la legitimidad del presente. Ernesto vos nombraste muchos próceres pero no nombraste a uno que está muy vinculado a la escuela que es el padre del aula el que tanto de chicos por lo menos no sé si eso lo ha modificado hacíamos loas con mucho loor hacia él es un personaje muy controvertido Sarmiento ¿no? vos no lo nombraste pero está en el eje de las discusiones cuando se habla de esta historia de esta escuela ¿no? sí por supuesto Sarmiento Mitre Roca hay muchos pero efectivamente Sarmiento es probablemente muy controvertido porque hay una parte de Sarmiento muy muy reivindicable y hay una parte de Sarmiento no reivindicable como todos como todas las personas ¿no? pero esa parte reivindicable ha tenido más peso que la parte no reivindicable la parte de la aniquilación de la barbarie o de lo que se llama la barbarie y en algún punto me parece que esa discusión se llama barbarie que es fundante de todos nuestros debates en algún sentido está siempre presente ¿no? y en ese sentido Sarmiento siempre será cuestionado por un lado y alabado por el otro en el sentido de la educación pública de la idea de la extensión de la educación hacia el conjunto del territorio con métodos modernos etc. entonces pero si yo creo que es importante porque tal vez allí en esa contradicción civilización o barbarie se encuentre claramente los dos proyectos efectivamente fundantes de lo que es la Argentina moderna ¿no? bien ahí están representados en la figura de Sarmiento vos comentabas cuando charlábamos sobre esta docente tan cuestionada de la matanza que se veía se segmentaba como decía también Esther Levy ese fragmento que en las redes se viralizó de unos segundos de un exabrupto de una docente pero que uno tenía que ver el panorama completo de los docentes ¿no? vos sos docente universitario me dijiste que secundario universitario que por ahí es otra característica ¿no? pero ¿qué mirada tenés vos de esa lectura que tenemos? en primer lugar que lo que hay que cuestionar no es hay que cuestionar la escena y hay que cuestionar los medios de comunicación en los medios de comunicación no se discute o no se puede discutir con profundidad una escena porque la escena es simplemente una utilización de parte de los medios para algo determinado para una intención determinada como puede ser en este caso el tema de la campaña electoral que estaba en el medio de la cuestión y obviamente había que buscarla el hecho el hecho didáctico es decir la situación que vive un docente a lo largo de su vida profesional en las aulas es muy vasta los grupos son muy diferentes hay grupos de chicos que son muy difíciles la docencia secundaria es probablemente uno de los uno de los espacios de la docencia más complicados y más difíciles para los profesionales de la educación obviamente que obviamente que el docente se gana la voluntad se gana la mirada de los chicos y eso está bueno digamos es un trabajo muy grande los chicos tienen otros intereses es como una etapa muy difícil de la vida la adolescencia como para dar clases sobre todo pero pero es allí que esa situación supongamos que cualquier docente tenga una muy buena relación con sus alumnos pero el docente sea extemporáneo que sea vehemente que después sus ideas como si fuera un padre una madre es decir que hay distintos tipos de personalidades frente a los cursos la situación de dos minutos no expresa lo que significa la relación didáctica de un docente con sus alumnos eso es mentira y esa mentira es la que ha sido propagandizada por los medios con una intención política evidente entonces el problema no es si el docente expresa sus ideas políticas si el docente las expresa con vemencia el problema significaría si el docente hiciera hiciera abuso de poder respecto de sus estudiantes si al estudiante que lo cuestiona o al estudiante que lo que lo contradice lo bocha porque lo contradice o y eso y en ese sentido hay controles hoy más que nunca ¿no? te diría que el control de los estudiantes la capacidad de los estudiantes de poder quejarse entre las autoridades la idea de los padres interviniendo en la docencia secundaria o sea esos controles existen no es necesario que aparezca en el diario claro o que aparezcan en los medios claro claro ahí María Avelloni está sonando la campanita María bueno sí quería preguntar sobre lo que veníamos hablando en este programa especialmente que es la organización de los estudiantes porque bueno los estudiantes son un actor político y bueno quería preguntar sobre eso sobre la mirada sobre la capacidad de militancia y de organización de los estudiantes vos sabés que la movilización y la participación política de los estudiantes es un fenómeno del siglo XX en el siglo XIX no existe tal cuestión digo la democratización de la enseñanza permitió al mismo tiempo la organización estudiantil y también podríamos marcar que hubo una etapa de intensa agitación y movilización estudiantil que fueron las décadas de 50 60 70 80 tal vez hasta el 80 ¿no? y en donde el movimiento estudiantil sobre todo el movimiento estudiantil universitario tenía una gran presencia política y al mismo tiempo si consideras la cantidad de dirigentes políticos que se han formado en la administración estudiantil universitaria sobre todo obviamente era un es una especie de escuela de cuadros ¿no? lo cierto es que en los últimos tiempos el movimiento estudiantil universitario y sobre todo en democracia ha perdido la intensidad y la vemencia y la la importancia política que tuvo en otras ocasiones y eso es algo que debería plantearse por qué sucedió ¿no? por qué en algún sentido la institucionalización de los centros de estudiantes hizo perder poder a los centros de estudiantes y a la movilización estudiantil y al mismo tiempo al tema de la adhesión que los estudiantes universitarios prestan a la política universitaria si nosotros que venimos como si no hubiera demanda ¿no? pero la demanda sigue existiendo como si no hubiera demanda propiamente universitaria si me da la sensación que nosotros que somos más del mundo gremial que alguna de esas características la tuvo también la representación gremial ¿no? que se empezaron a disputar a disputar espacio de poder económico perdurabilidad en los cargos esas cosas empezaron a aparecer también en los centros de estudiantes hoy día por ejemplo algo surgido mucho de la militancia universitaria como es Franja Morada lo vemos en posiciones que son increíbles y que contrastan enormemente con lo que esos mismos pibes decían en la década del 80 ¿no? si y yo creo que Franja Morada desde el 84 hasta mediados de los 90 fue casi hegemónica en las facultades e incluso en muchos colegios secundarios yo creo que eso atentó la derechización de las políticas de la UCR tocaron claramente a la política universitaria esto es un tema volviendo al tema de la de la docente nosotros nosotros realmente teníamos una estimación muy grande cuando éramos estudiantes secundarios allá por los 70 con los docentes que nos debatían que nos que nos debatían con vemencia llegábamos a tener un respeto absoluto ahora parece que esta mujer que en realidad utilizó argumentos absolutamente válidos pero con una gran vemencia sale sale a ser estigmatizada y la respuesta el único el único que hace una respuesta válida es increíble Alberto Fernández dejó estado del espacio por ejemplo del frente de todo la salió a cuestionar ellos pueden decir cualquier cosa ellos pueden tratar a una mujer de cualquier cosa o pueden decir negros de mierda sale una persona con ideas cercanas al movimiento popular a plantear un tema sensatamente sin destigmatizar a nadie y simplemente con mucha fuerza y salen a matarla todos los medios y nosotros ¿qué hacemos? nosotros salimos decimos pero esto así no se hace una cosa de loco eso yo creo es una de las cosas que motivó que hiciéramos esta charla por supuesto por eso se lo planteó Ernesto y digo ¿cómo lo visualizás esto? ¿tenés una visualización parecida o lo ves desde otro punto de vista? volvamos de nuevo a lo que dijo Esther ¿no? los docentes no son neutrales es mentira es mentira que el docente es neutral no es ningún docente que en su aula no exprese sus propias opiniones lo saben ustedes cuando recordarán ustedes los proveedores que han tenido lo mismo que lo recuerdo yo sin duda ¿no? como estudiantes y también como docentes y es que alguno de los docentes sabe que en algún sentido las opiniones del docente tienen que estar en el aula porque supongamos hagamos un ejercicio de que hubiera sido exactamente al revés ¿no? es decir que la persona que estuviera al frente del aula a los gritos gritara que la yegua los estafó que la yegua se enriqueció ¿no? en el mismo en el mismo sentido uno podría decir que a lo mejor la expresión para no caer en el tema de que me conviene y digo que está mal y no me conviene y digo que está bien ¿no? digo empecemos a también a mirarnos nosotros mismos porque es la única manera de hacer un ejercicio de pensamiento crítico si eso hubiera sucedido nosotros hubiéramos puesto el grito en el cielo por esa escena pero esa escena vuelvo a repetir son dos minutos entonces esa escena de una persona que grita la pregunta sería los estudiantes ¿no podían contestarle por temor al docente? ¿no podían contestarle porque sabían que iba a tener castigo su respuesta frente a la opinión del docente que era expresada de manera demente o en realidad si tenían esa posibilidad en el caso de este Laura Ravetito docente de la matanza la cual conozco y tengo amistades de 40 años ¿entendés? no tenía nunca ningún tipo de temor los estudiantes de plantear de la misma manera que ella estaba planteando la cuestión una respuesta porque de hecho en el video en esos dos minutos aparece la respuesta de los estudiantes sí, sí es cierto y es un fragmento por eso no conocemos todo el contexto de la conversación de cualquier manera se ve que no fui claro yo te lo planteaba al revés claramente no se sienten condicionados los docentes al ver que los sectores que deberían acordar con ellos los salen a cuestionar a eso me refería más que nada Ernesto porque nosotros mismos no los salimos a bancar yo creo que hubo mucha gente que sí que efectivamente salió a bancar desde Alberto Fernández para abajo tal vez no trota y en algunos sentidos algunas personas que se sintieron como como que no era oportunamente político por las elecciones porque había que retroceder un poco el asunto es que no no creo que los docentes se sientan impugnados por tengo mucho eco ¿puede ser? puede ser sí ahora le voy a decir al operador si lo puede corregir perdón porque me siento como como que me respondo acá se escucha muy bien al aire se escucha bien tranquilo bueno digo digo que la oportunidad política a lo mejor sea también coyuntural no ninguno siempre va a sentir impugnado por el hecho de opinar lo que piensa y sobre todo tal vez la materia historia o la materia que tiene que ver con la discusión política es un lugar propicio para la discusión que sería la cuestión contraria no no proponer la discusión sí sí es verdad María María vos querías intervenir de nuevo ¿no? María ¿sás ahí? sí yo sí hola hola ¿se me escucha? te escucho bien dale bueno yo quería volver otra vez a la a la posibilidad de la acción política de los estudiantes organizados con respecto también a la política en general y como decía Ille a su participación en las causas que tienen que ver con la clase obrera y etcétera recordar que la digamos el protagonismo de los estudiantes comenzó también en 1918 en Córdoba cuando se consigue la gratuidad sí sí ¿verdad? es verdad pero ya siglo XX era siglo XX sí 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 y después bueno tenemos el cordobazo digamos tenemos en los finales de 60 y comienzos de los 70 hasta la hasta antes de la dictadura también un protagonismo importante y más allá de las cuestiones hacia el interior y en la época de Perón la UES también recordemosla la unión de estudiantes secundarios también claro por supuesto sí por supuesto pero más en cuanto a política universitaria porque también hay excepciones de los colegios que dependen de la Universidad de Buenos Aires Pelerini y el Nacional de Buenos Aires sí tiene una incidencia en las cuestiones nacionales que bueno la última bueno en todas las cosas ¿no? en todos los episodios también que además tienen una historia de desaparecidos y que han sido muy golpeados pero la pregunta es esto nosotros más allá de las políticas de las agrupaciones que ganan las elecciones en la universidad deberíamos propiciar digamos desde los docentes hasta hasta los no docentes y hasta los la clase obrera también los trabajadores no sé qué pensás Recién nombraste 1918 ¿no? La reforma universitaria fue un evento político importantísimo para la universidad pero 100 años después no hay demandas estudiantiles que superen la reforma universitaria de 1918 es decir siempre tenemos que estar recordando la reforma vos también hiciste hincapié en la administración de la juventud peronista de la juventud universitaria peronista en los 70 70-70 y los 80 también ¿no? en primer lugar demandas propias de los estudiantes que hoy son deben ser diferentes a las que a las latidencias por ejemplo eliminar el claustro o si es peron perdón el claustro único docente ¿no? hoy todavía votan en el claustro de profesores los profesores titulares asociados y adjuntos concursados y en el claustro de graduados los docentes el resto de los docentes ¿cómo puede ser que eso todavía no haya sido modificado? ¿cómo puede ser que los docentes voten calificadamente? es decir que el docente auxiliar sea una opinión menor que la del docente titular primera cuestión segunda cuestión tiene que ver con el tema del involucramiento de los agrupaciones estudiantiles con las luchas populares y en ese sentido la búsqueda tanto del movimiento obrero como de los estudiantes estudiantiles de una acción unitaria digamos respecto de demandas comunes sociales obviamente que los propiciamos bien bien Ernesto vamos a ir redondeando bueno pasamos de las media hora prevista porque nos entusiasmamos mucho pero vos sabés que yo tenía una pregunta que al final no la hice porque lo reflexioné un poco mirándome el ombligo este ¿qué puede hacer el Estado para revertir ese desvío que puede supuestamente tener un programa por la subjetividad de un docente y yo ¿sabés qué? me acordé de una cosa que yo viví en la secundaria hace muchos años atrás teníamos una materia que se llamaba higiene y hubo un profesor muy audaz que no quiso seguir el programa de higiene estoy hablando de los años 60 fines de los 60 principios de los 70 era un programa que se hablaba de salubridad de limpiarse las manos y el profesor viviendo un poco lo que decías vos recién viviendo el tiempo que se vivía y las problemáticas de los jóvenes que eran de puberes gente alrededor de los 15 años no me acuerdo en qué año creo que lo teníamos en tercer año eso el tipo decidió correrse del programa y enseñar durante todo el año las enfermedades venéreas y sus características para que los pibes aprendieran en esa época de tanta ebullición sexual que supieron cómo cuidarse así que yo mismo me corrijo ahí Hernando bueno te agradecemos mucho querés redondear con algo no obviamente que la libertad es el fundamento esencial de la docencia y el respeto por el otro y eso no significa que las formas puedan ser de maneras distintas que se pueda ejecutar este derecho a la libertad de todos los estudiantes y los profesores de manera distiversa digamos pero lo que no se puede hacer es utilizar porque a mí me parece que lo primero que hay que hacer es cuestionar a los medios a los medios de comunicación que quieren hacer creerle a la gente que se puede ver un aula que se puede curiosear lo que se hace dentro de un aula en dos minutos en los dos minutos que ellos mismos han seleccionado para hacer campaña política bien y ¿se puede cuestionar en el aula los medios las redes sociales eso se puede hacer? absolutamente en realidad en realidad es parte es parte de la enseñanza los medios son los medios han constituido siempre ha sido un poder pero últimamente se han constituido como un poder muy importante dentro de lo que es la opinión pública y lo que es la formación del sentido común bien bien Ernesto ¿en qué andas escribiendo antes de despedirte? bueno en este momento un poco dirigiendo la revista de la universidad la universidad Jauretche y trabajando en la obra de García Linera ah mira vos este es uno de los hitos más interesantes en los últimos años respecto de lo que se dice el pensamiento emancipador latinoamericano vas a hacer una especie de recopilación de las intervenciones del vicepresidente de Bolivia voy a hacer unos cuadernos para la para la universidad de pensadores de emancipación entre los cuales van a estar García Linera también tenemos previsto Aníbal Quijano Boaventura de Sousa Santos o sea la idea es renovar el pensamiento latinoamericano en su presente para no estar siempre ligados al siglo XX bien muchas gracias Ernesto Salas por haber participado nuevamente en nuestro programa un abrazo grande gracias 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 por ver el video.